El MPC es una red global de nuevos bibliotecarios y la idea es que puedas a través del MPC integrarte a las actividades de IFLA y también integrarte a las actividades de las asociaciones profesionales de tu propio país. Es muy bueno ver cómo el grupo ha aumentado y crecido durante los años. Tienen su website donde profesionales y nuevos profesionales de todo el mundo pueden publicar. Tienen medios sociales y videos como este. También participan en eventos en línea y coordinan webinars con otras unidades de IFLA. Es un placer el asesorar a los nuevos profesionales de la IFLA. Grupo que tuve la oportunidad de coestablecer en el 2004 en Buenos Aires, Argentina durante nuestro congreso de IFLA allí. Hola, mi nombre es María Violeta Bertolini, soy bibliotecaria argentina. Participo en el MPC desde el 2012 cuando asistí por primera vez al IFLA Camp y a la Conferencia Mundial de IFLA. Hola a todos y a todos. Mi nombre es Antoine Torrins. En el grupo Nuevo Profesional nos preocupamos de muchas cosas. Me preocupo de la comunicación con Katia. Hola a todos. Mi nombre es Katia Schkler y yo estoy en el EFLA de IFLA de 2015. Cada dos años el líder del grupo de líderes de la grupo cambia y, por ejemplo, en el siguiente año el presidente puede ser tú. Desde el 2015, soy del EFLA de IFLA New Profesionales team y mi nombre es la organización de IFLA Camp. ¡Suscríbete al canal!